La croma fina se condensan Los cromosomas se estructuran La membrana nuclear desaparece de estos dos El núcleo todavía no existe El ADN no se forma Las nuestras somas incendiolos se dirigen a los polos Se forman un sacro mágico y así La profasa ha terminado su misión Cuando pasa me tapas de ir y después Continua con la paz y te lo pase así Se para los elementos de una célula que es madre Es todo lo que ocurre en estas cuatro pases Entonces yo quiero hacer otra cosa más que darte Los células con cargas igual está la madre Ay, 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 la mitosis Ay, 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 ay A comentar la meta pase Los cromosomas ya formados Se van a la pelinquería del uso atromático Cada uno independiente Alineándose en el templo Nos dan a la referencia de la placa ecuatorial Y la paz para la paz es la cual Las nuevas máquinas van lejan entre sí Dirigen a los polos y además Comenzan a los minés y sentencitos Las mágicas para los elementos de una célula que es madre Es todo lo que ocurre en estas cuatro pases Un proceso que no va a hacer otra cosa más que darte Los células con cargas igual está la madre Ay, 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 se lo pase ¿Alguien? ¿Qué nos hace? Ocho, sobra, 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 sobra Que nunca me dispuesta Cuestamente interesante Para vivir la celular Que nos desembode la cabeza unido Porque mi hermano va a ser sencillo Si no me gusta, si no me despido Ya ves madre que va conmigo Prepara los elementos de la segunda que es madre De todo lo que ocurre en estas cuatro bases Un proceso que no hace, no tragos tan más que darte Son de luna con garras, iguales a la madre Ay, 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 la mitosis Ay, 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 la mitosis De todo lo que ocurre en estas cuatro bases ¿Qué es la vida más? ¿Qué es la vida más? ¿Qué es la vida más? No, no, no Es mi sable y la triplicación Sí, me escucho Ah, sí, sí, sí Ya sabes lo que es que es Ejé, qué vale